hola hola bienvenidos un día más al canal de cocina Lorena entre ollas hoy vamos a preparar para comer un plato súper sencillo que además lo vamos a meter todo para dentro y vamos a programar me habéis dicho que os gustan las recetas estas de rápida de meterlo todo y programarlo también me preguntaba el otro día una chica a través de un enlace en facebook que cuántas horas programó la olla porque claro ahora con la calor es un poco delicado el tema de meter según qué comidas y que no se nos pongan malas vale a ver no vamos a programar 10 horas yo la verdad no lo he hecho nunca vale en ese caso pues podríamos utilizar el fuego lento a lo mejor se necesitan más horas para jugar un poco con los tiempos vale yo programo normalmente pues dos horas tres horas y depende que alimentos porque por ejemplo tema del arroz la pasta no es aconsejable porque se nos pasaría en la olla vale vamos a hacer unas salchichas con patatas en la función horno y lo vamos a hacer pues con diferentes especias vamos a hacerlas como horneaditas y nos va a quedar muy jugosas tengo aquí estas salchichas pequeñas ya sabéis en varios vídeos los he sacado me gustan estas chiquititas las separaremos ahora echaremos sal y pimienta y después tengo por aquí tres patatas ella de pelado que las vamos a cortar a cuadraditos que sean más bien pequeñitos tema como el mismo tamaño de la salchicha para que se hagan todo de manera uniforme sal y aceite y después tengo hierbas provenzales tomillo y pimienta negra estas hierbas provenzales por ejemplo llevan romero orégano serpol y mejorana yo aparte le voy a echar el tomillo no lo voy a echar romero porque ya lleva y orégano tampoco porque lleva incluido vale le vamos las vamos a aderezar una vez que las tengamos todas dentro tanto la patata como las salchichitas les pega este tipo de especias así que lo que vamos a hacer es tenemos limpias y pegadas ya las he lavado las patatas las vamos a cortar como digo a cuadraditos vale como si fuera para tortilla de patatas más bien chiquititas y las vamos a ir echando todas a la olla así de fácil va a ser vale vamos a echarlo todo en la cubeta y veréis que rápido tenemos la comida preparada si tenemos que hacer algún recado nos tenemos que ir de casa la vamos a programar y veréis que bien la comida recién hecha a la hora que le digamos y calentita la comodidad de tener esta olla que podemos programar la comida es un lujo y sin dificultad ninguna vale todo adentro aprovecho para recordaros si no estáis suscritos al canal con suscribáis vale muy fácil si no queréis perder tampoco ninguna receta que cuelgo todos los días podéis activar la campanita y así todos los días cuando cuelgo los vídeos os llegará un mensajito avisando y así os puedo dar ideas si no sabéis qué hacer de cocinar cuando llegue el vídeo bueno yo tenía tres patatas vale le podéis echar más es que no tenía más para adentro fuera y ahora nos quedará separar las salchichas para que después no sea más cómodo salchichas frescas de cerdo también lo voy a echar todo para adentro y luego a la línea todo junto más fácil así decirme en los comentarios habéis hecho alguna vez esta receta si queréis más recetas de las de programar ya son ahora las doce y cuarto de la mañana vamos a poner la olla que se tenga hecha la comida sobre las dos y media vale como siempre que es a la hora que viene mi marido de trabajar y así estará calentita como digo y recién hecha la comida vale pues ya tenemos hecho todo todo para adentro y ahora mira voy a echar sal vamos a escalar bastante voy a echar primero las especies como vamos a echar bastante cantidad lo voy a abrir por el agujerito grande depende si os gustan más o menos a nosotros nos gusta bastante las especias en casa tomillo pimienta recién molida aceite tendremos que ponerle no mucho como si se fuera a freír pero para que se quede bien impregnado todo no se nos quemen y no se nos peguen removemos bien para que tanto todas las especies el aceite y la sal todo se reparta por tanto las salchichas como las patatas todo por la olla ahora os enseño y la receta como tú ya habremos hecho todo mirad veis ha quedado ya todo impregnado el aceite vale ya si queréis ponerle como digo más especies o diferentes ya es a gusto de cada cual vale venga pues ya está vamos a cerrar la olla como os digo vamos a programarla como os digo vamos a programarla vale venga para programar siempre hay que poner las horas que faltan para que decirle a la olla a que hora queremos que esté hecha hay veces que causa error el tema de quiero que esté a las dos y media le ponemos dos horas y media significaría que estamos programando dos horas y media pero en mi caso que son las 12 y 20 ahora he tardado 5 minutos en prepararlo todo cuadraría porque es la hora pero no sé si me explico no hay que ponerle a la hora que queremos tenerla sino las horas que faltan vale entonces programar el relojito que hay aquí no la hora de comer no la hora de comer las que faltan para la comida en mi caso son dos horas confirmamos con el botón del medio y el número de minutos pues voy a ponerle 10 porque son las 12 y 20 me faltarían dos horas y 10 ahora ya olvidémonos vamos directamente a menú seleccione un menú lo voy a poner menú horno ajuste el tiempo de cocción y lo voy a poner 10 minutos vale el menú horno va de 10 en 10 le voy a poner 10 minutos y después veremos si están bien hechas las salchichitas y las patatas sobre todo vale el proceso de cocción comienza le voy a bajar la temperatura a 140 140 grados y voy a cerrar la válvula vale entonces esto ahora mismo está programado para dentro de dos horas y diez minutos empezar a cocinar antes para contar que le hemos dicho a la máquina que a las dos y media queremos que ya esté lista para comer entonces contará el tiempo de despresurizar la olla etcétera vale a las dos y media tendremos la comida hecha luego os enseño el resultado venga hasta ahora bueno ya estamos de vuelta son las dos y media y bueno como veis ya ha despresurizado por completo la olla podemos abrirla que buena pinta que bien huele mirad aquí tenéis lo único que nos queda probar como os decía antes es que no hayan quedado duritas las patatas y hayamos tenido que ponerle más pero bueno como las hemos cortado chiquititas momento de probarlo si tenéis que rectificar de sal también es el momento a ver mmm muy ricas está perfecta está enterita pero no está dura habiéndolas cortado así en taquitos chiquititos un poquito más pequeñas que las salchichas las salchichas se hacen antes y habiéndole echado toda esta cantidad de especies ha quedado deliciosa voy a probar voy a coger unas salchichas mirad por dentro espectacular están perfectamente hechas vamos vamos a emplatar y os enseño el resultado mmm que sabrosas mmm muy ricas uy os recomiendo este plato eh me encanta han quedado súper bien las salchichas también y yo digo con el aderezo que le hemos echado de esas especias espectacular de sabor aquí tenéis nuestro plato de patatas con salchichas todo para adentro con nuestra comida preparada cuando le hemos dicho la olla un lujo súper rápido súper fácil y cuando vamos con prisas en el trabajo meterlo todo para adentro y olvidarnos es una delicia espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así dedito hacia arriba compartidlo con todo el mundo suscribiros al canal que no cuesta nada a mí me ayudáis un montón a seguir subiendo recetas todos los días y nos vemos mañana como siempre en el próximo vídeo que aproveche adiós